hola a todos mis amigos de youtube hoy les quiero comentar sobre los ruidos que han escuchado en algunos de mis vídeos y pues creo que ahorita se puede escuchar por ahí alguno tal vez lo capta el micrófono oigamos amigos tengo una curiosidad y algunos de ustedes que pues sean de otros países verdad tal vez me comentan en aquí en mi país en la época de semana santa esta época que estamos ahorita pues ya hoy es 31 de marzo pero todos los años para estas épocas de semana santa pues aquí en mi país escuchan unos animalitos que se llaman chicharras esos animalitos nacen para estas épocas en bueno hay ciertos ciertas informaciones en internet sobre por qué surgen estos animales pero pueden escuchar ahí está iniciando el canto otra pero solo sucede en estas épocas también para las épocas de cuando hay cosecha de cuando hay cosecha de elotes por ahí como en agosto también hay otro tipo de chicharras que se escuchan y pues en algunos momentos es bastante intenso el ruido que ellas hacen pero solo es por este periodo estamos hablando de entre marzo y abril pero pues ahorita todavía como que no se ha intensificado pareciera que hay pocas las que han nacido voy a llevar el teléfono hacia afuera para que escuchen con más atención y más claro el sonido de las chicharras muy bien por aquí ya estamos fuera de la casa y pues pueden escuchar ahí con más intensidad ya está un poco tarde pero escuchemos por allá se escucha que canta otra ahí pueden oír pues ahorita ya es bastante tarde ya el sol se ha ocultado veamos por allá se pueden apreciar las montañas ok pero como les decía todavía la intensidad de ruido de las chicharras es baja ellas nacen cuando hay ciertas lluvias para poder nacer de la tierra salen de unos huequitos que dejan ahí ya que se supone que cuando es este momento de que nace la chicharra pues deja un huevecillo para el siguiente año es decir que se lleva un año para que vuelva a nacer y nacen en estas épocas épocas de semana santa para las vacaciones aquí bien reconocido eso en mi país El Salvador muy bien amigos por allá pudieron escuchar pues el sonido de lo que estábamos hablando permítanme voy a ubicar aquí el teléfono así que les ruego una disculpa porque pues yo sé que se han escuchado en algunos videos es un poco molesto el ruido verdad quizás que ocasiona pero por ahí me preguntaban que quiere ese ruido y pues es ese canto de las chicharras como les decía para estas épocas a veces caen unas tormentas y la tierra se ablanda es cuando nacen con más intensidad pues ahorita se escuchan pocas pero a medida que vayan pasando los días todo el mes de abril se escuchan también con más intensidad ahorita pues ya son prácticamente casi las seis y media de la tarde ya está bastante tarde y pues yo vengo llegando por ahí de hacer unos trabajos en el campo y tengo por ahí unas colmenas abejas de castilla que les estoy dando mantenimiento pues si en algún momento quieren ver videos sobre ese tema también me lo pueden hacer saber y podemos compartir sobre eso así que solo vine del monte pues y este me presenté ahí a ver algunos comentarios y como les decía a veces no doy respuesta a un comentario en especial pero pues si verdad tomamos en cuenta lo más relevante de que puede ser ocasionado pues para que los videos se escuchen bien yo sé que todos quieren buen contenido y pues yo sé de que a lo mejor y todos tengan la inquietud sobre ese ruido verdad así que es por ello que quería grabar este video explicándole verdad sobre ese tema ahora bien los que me ven de otros países como México Venezuela Colombia bueno este Perú Chile Brasil España de aquí de mi país también El Salvador pero los países verdad que he mencionado entre tantos Estados Unidos bueno la disculpa a los que no lo mencione porque son muchos en las estadísticas del canal pues yo puedo ver todos los países que comentan de donde me miran y pues quisiera hacerles ahí una pregunta que como es en sus países si es que en estas épocas no se escuchan estas chicharras o si solo es en el área quizás de El Salvador y México conocer pues los que sean de otros países ahí tal vez comentan verdad en los comentarios y me cuentan ahí si es que en otros países también se escuchan pueden oír ahí están cantando esta época es bastante bonita la verdad a mí en lo personal me llama bastante la atención pues es una época única ya que pues como les decía solo para estas épocas se escuchan estos insectos tienen corto periodo de vida al parecer pues cuando cae una lluvia ellas nacen con mayor intensidad pero si viene una lluvia repentina después de una semana al parecer también la misma lluvia les hace daño ellas mueren y cuando mueren mueren todas las las chicharras porque pues dicen que tienen poco tiempo de durabilidad ellas también descansan bastante en los árboles de conacaste aquí en mi país así se le llaman unos árboles frondosos que dan unas cosas como si fuesen orejas de elefante así algo redonda de color marrón entonces se escuchan bastante en esos árboles por aquí en esta zona cerca de mi casa pues hay un árbol de esos y allí es donde ellas pues se quedan a descansar así que amigos eso era lo que quería comentarles verdad por el ruido escuchemos allí están nuevamente otras espero ahí verdad que puedan darse cuenta los que no conocen esos cantos o igual como les decía comentenme en qué países se escuchan las chicharras porque nunca he investigado en qué países es que se escuchan o si es que solo en Centroamérica quizás nacen no sé pero voy a estar ahí leyendo los comentarios de los que ustedes me digan en este video verdad así que amigos darles las gracias por haber llegado hasta esta parte del video no olviden dejar un buen like suscríbanse y nos vemos en el próximo de no sé no sé no sé no sé no sé no sé